¿Qué es lo que nos pareció muy importante teniendo en cuenta que ahora se están incorporando otros lenguajes y que estamos de alguna manera transformando un poco estos espacios que tienen que ver con un capacitador y una persona que va a ir a aprender ese traspaso de conocimiento, nos parecía muy importante ponerle este nuevo nombre que tenga más que ver con talleres socioculturales. ¿Y por qué talleres socioculturales? Porque de alguna manera había como dos líneas, una que tenía que ver con la educación de lenguajes artísticos por ejemplo clases de pintura o clases de música y por otro lado habían otras que tenían más que ver con alguna orientación para que vos puedas tener alguna salida laboral, ¿no? Por ejemplo, moda, costura, tejido. Entonces, de alguna manera lo que hicimos fue incorporar nuevos lenguajes por ejemplo, no estaba teatro, ahora sí. También está el coro municipal que es una actividad lúdica donde muchas personas pueden participar la orquesta municipal. También se van a poder inscribir en la dirección de cultura a aquellos bailarines que ya sean bailarines y que quieran participar del ballet municipal. Son muchísimas disciplinas y muchísimos lenguajes que se pueden enseñar a través de capacitadores de la dirección de cultura en forma completamente gratuita, tanto en lo que es la parte urbana como en todos los distritos de San Rafael. Los capacitadores son todos capacitadores del área de cultura, lo vienen haciendo tradicionalmente en este formato que te decía de academias. Me gusta usar la palabra capacitador porque en muchos casos son artistas y no son docentes. Pedimos a todos que se metan en la página ya sea de la municipalidad donde esto está dentro de las noticias o también en la página de la dirección de cultura donde se puede conocer todo el cronograma de actividades. El protagonista principal sos vos.